¡Suscríbete al canal! ¿No saben qué ha pasado con sus hijos? ¿Cierran la vía Daule? Sí, como lo escuchan, lo cerraron el día de hoy por largo tramo Esta vía principal de la ciudad exigiéndole al gobierno que les dé respuesta Pues buscan de forma desesperada una solución Y que a su vez les informe el Estado de sus hijos Esto es lo que les traemos el día de hoy Es muy importante que suscribas a nuestro canal de YouTube Que nos ayudes con tu buen like y que nos sigas dejando tu comentario Que es muy importante saber lo que tú piensas Para esta forma de traerte contenido en la localidad Somos Radio Face y empezamos Esta situación de los pregados de libertad que nos mantiene al hilo Y que ha tenido ya cerca de cuatro videos que hemos dedicado a este canal Debido a que estalló hace pocos días Una de las más grandes acontecimientos en la historia nacional Acontecimientos tan forzosos como lo que hemos visto en esta situación La verdad ya de forma oficial sobrepasan 118 fallecidos Y de forma extraoficial que confirman los días cerca de 300 Y hasta se rumorea que es mucho más Aquí como siempre terminaremos la mejor información y más oportuna Y por eso mismo le exigimos al gobierno De que ya de forma oportuna y veraz Confirme la cifra de fallecidos y heridos Pues no podemos traer a las familias de esta manera Con esta zozobra Esta situación se escapa de las manos Y de tal forma es que las personas Los padres de familia Las personas más allegadas a los familiares Estas personas que lastimosamente han perdido la vida mucho Ellos se encuentran heridos y están desaparecidos Están reclamando de forma herida y de forma consciente Porque han cerrado las vías No saben cómo más llamar la atención del gobierno Que los carga de un lado a otro Y no les da una solución Y en muchos casos no entrega los cuerpos de sus hijos Esta situación es demasiado lamentable Y por eso le traemos el siguiente video ¡Vamos! 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 La situación la vemos que se escapa de las manos Incluso de las personas encargadas de la seguridad De los policías Pues tenemos a muchas personas desesperadas Y vemos que un gobierno que no entiende su pueblo Y lastimosamente que estuvo en campaña Tiene cerca de 10 años para poder llegar a la presidencia Y tiene estos problemas que sabemos que no son de todo su responsabilidad Pero que sí tiene que resolverlos Pues es el ente principal que brinda las directrices al país Para que las instituciones funcionen Estos problemas se solucionen No solamente lo pedimos nosotros como ciudadanos Ni como medio periodístico Sino que también las instituciones internacionales ya lo están pidiendo Y están pidiendo respuestas Porque los personeros que fallecieron en los principios de año En las revueltas Tampoco han tenido ningún tipo de esclarecimiento Simplemente dice que ha sido entre ellos Y nadie asume ninguna responsabilidad Y eso no puede continuar así Vemos a las familias que ya son el tercer cuarto día Que se reúnen Que paralizan las vías Y que no entienden por qué el gobierno no da una respuesta a ellos Y algunos casos han entregado ya cuerpos de los señores Que lastimosamente fallecieron En otros casos Padres indican Que tienen la pésima noticia De que de sus familiares que están retenidos Un padre precisamente Ha perdido a tres A tres hijos Y a uno le queda con vida Y le pide a Guillermo Lazo De que por favor la gelita es la salida Porque tiene ya pocos días para salir Que ya cumplió su pena Entonces Le rogamos A las instituciones En este caso a Guillermo Lazo Que chiquen lo más rápido posible Escuchamos de que ya se va a hacer la gestión Para sacar a cerca de dos mil personas Que están en condiciones de vulnerabilidad Y que ya han cumplido Casi 90% de su pena Ojalá que esto se dé rápido Y que no esperen este tipo de acontecimientos Para poder hacerlo Esto es lo último Que ustedes deben esperar señores Deben hacer con sinceridad El país así lo requiere Déjense de la politiquería Y pónganse a trabajar Con esto les enviamos una serie de otras Vamos Y así Mi nombre es Johnny Lairon Danny Davis Y David Mauricio Y aquí de Aragón Aquí están los tres Que son fallecidos Dos están siendo velados Y falta uno Según una cuenta del familiar El padre de familia Le pido a la autoridad Que por favor me ayuden A sacar esta A mi hijo Ya los dos los tengo velando Y no me los quieren dar El tercero El de en medio Y le pido de favor Porque al señor presidente Por favor haga algo Guillermo Lacho Son jóvenes cantantes Ahí ustedes lo pueden decir ¿Y cuándo le entregaron Por los dos? Mira hasta dónde El dolor Que no se consideran Me dieron El día martes Miércoles uno Ayer me dieron el otro Otro impacto La madre sufre de azúcar He llevado uno cada día ¿Por qué no le hicieron Un solo dolor? ¿Hasta dónde? No tuvieron misericordia Tengo dos impactos En dos días Y todavía no se conduelen Darme al tercero Que falta Al tercero de mis hijos Por favor ya quisiera Salir de esto Ya me resigné yo Pero la madre No se quiere resignar Esta un día Le dieron un dolor Ayer llevé el otro cadáver Dos dolores Y aún no termino Con el tercer dolor Por favor señor presidente Estoy bien Moral Y como usted puede ver No he dormido Estoy destrozado Usted es padre de familia Quisiera que haga algo Además El padre de familia Solicita al gobierno Que por lo menos Le entregue con vida A uno de sus hijos Que está por cumplir su pena Este 4 de octubre Pero mejor Ustedes mismos Escúchenlo a continuación Y quisiera que tenga un hijo En el pabellón 9 Y él sale el 4 de octubre Apenas unos días Falta el señor Guillermo Blasio No me arranque Ayúdenme Quisiera que más que sea Un hijo me dejara Un hijo nomás Nada más Le pido al señor Guillermo Blasio Que me ayude Pero es la única forma De sensibilizar A nuestras autoridades Y al pueblo Para que despierte Por eso es muy importante Que nos dejes Tu buen like Y tu comentario Y si estás suscrito Suscríbete Que es muy importante Para esta información Poder llevar Y traerlas de primera mano De la forma más oportuna Como te lo hicimos ayer En el último video Que tuve muy buena Aceptación Y te lo agradecemos Es muy importante Que tú nos ayudes Con tu like Porque la única forma De que podamos romper El algoritmo de YouTube Y así mismo también Las medidas mediáticas Que quieren dar A nosotros silenciarnos Es que tú nos ayudes Con el like Así el video Se distribuye A muchísimas personas Y de esta forma Seremos un pueblo Mucho más despierto Que sabe lo que está pasando En el país Y no nos engañan Porque incluso Otros medios Han sido atacados Por esta situación Por tratar de llevar La verdad al pueblo Por tratar de llevar Incluso están llegando Mensajes a los funcionarios Públicos Para que de esta forma Ellos difundan Que todas las personas Que estamos informando Los PPL Fallecidos Que son de 300 Por un informe A los guías Es falso Pero yo digo una cosa Para lo que son Los secos Es muy fácil Desmentir esto Si estamos equivocados Den cifras Y listados reales Den solución A los padres Seremos los primeros En salir aquí A ver la cara A aceptar Que estábamos equivocados Pero con la consigna De que solucionen Los problemas Aquí no queremos Regar cosas Que sean falsas Y siempre Te lo hemos demostrado Siempre con el personalismo Que nos caracteriza Solo noticias verificadas Pero lastimosamente Hay cientos de padres Que no saben Que han pasado Con sus hijos Es verdad Que están pagando Una pena Pero eso no les quita El derecho a la vida Hay que ser responsables Hay que ser muy responsables Con este tema Y por eso Hacemos un nuevo llamado Señor Guillermo Lazo Señora Ministra de Gobierno Por favor De una solución De una respuesta A esta familia De los privados De libertad En la penitenciaría Del litoral Que servirá Para que ustedes Estén como autoridades Tranquilas Callen un poco El glamour De los pobres padres Que no saben Ya que hacer Para llamar su atención Y que ustedes Le den respuesta Y de esta forma Poder llegar A una solución Pacífica De esto Es muy importante Amigo Que te quedes Enganchado Y que nos ayudes Con Tulay Es la única forma Como lo decimos De romper Este acerco mediático Porque otras cadenas Incluso culpan Hasta gobiernos anteriores Siguen con la misma Cantaleta De vieja loca Recordemos Que el señor Guillermo Lazo Había dicho Que él iba a arreglar El país En los primeros 100 minutos Ahora resulta Que dice Que él no es mago Para arreglar Todos los problemas Rápidos Y ni digamos Lo que dice La señora Vela Ministra de Gobierno Que dice Que ella no se encarga De eso Que ella no sabe Pero no me Quieres a mí Vela a continuación No aguanta más Tenemos que corregirlo Y es posible Hacerlo En 100 minutos Porque es imposible Hacer esto De la noche A la mañana Me gustaría hacerlo Pero no somos magos Como para poder hacerlo Nos podríamos preguntar Si la ministra de Gobierno Alexandra Vela Sabe algo al respecto Pues la asamblea Así lo solicitó Y esto es lo que ella responde Cuando se le hace La pregunta del caso Conozco eso Soy la ministra de Gobierno No la directora del SNAI Esta es la situación Que tenemos Ecuatorianos Y es muy importante Que reaccionemos Y es también Destacable Que ya no solamente Somos nosotros Los medios digitales Y tampoco La ciudadanía Que exige respuesta También parte Del comité De defensa De derechos humanos También está exigiendo Respuestas al gobierno Pues con mucha preocupación Mira como El caos Que está pasando En las cárceles Ecuatorianas Y en las cárceles Del país Se sale de control Y que no es mejora Sino que empeora Y ellos Y ellos Ciertamente por su representante El señor Billy Navarrete Un representante Ejecutivo De ellos Enviado A la cárcel A ver Cómo está la situación Directamente Él dice Y le exige A las autoridades Que le den una respuesta Porque esto puede ser Incluso causa De sanción internacional Y puede desembocar En otras situaciones Y nuevamente Lo decimos No estamos amenazando Al gobierno Ni a nadie Simplemente Estamos exigiendo Para lo que Él fue Designado Porque Netamente Él tiene que saber Que todo esto Se le iba a caer Y como algunos comentan Aquí como siempre decimos Los comentarios Son bien recibidos Para bien o para mal Pero siempre con respeto Que muchas veces ¿Por qué nos entramos En el presidente Para poder Hacer nuestra noticia? Lastimosamente Y es el pesar De nosotros Que hay que informarnos Quien está encargado De resolver esto Es el presidente De la república Por sus distintos ministerios Que cargados de la ley Que Lenín desbarató Todito esto Es verdad Pero está el lazo El señor Guillermo Lazo Quien puede Y tiene que restaurar Todo esto Y por el orden De la patria La asamblea También tiene que velar Y comenzar a trabajar Para que se endurezcan Las leyes Y evitar que esto No ocurra Pero el principal En estado de sección Encargado es el presidente Y hay que hablarlo claro Y por eso Es que a él Exigimos que responda Y que no como Nuestra con su ministra Que se hace unos locos Que yo no sé Que no se puede arreglar Pero en campaña Prometió todo Aquí estamos para recordarse Bueno Les damos con la nota Que lo que dice El asentamiento de bandas Y la justificación Del ajuste de cuentas Como una salida Para explicar esta situación El estado Los gobiernos En plural Han tenido clara negligencia De esto que nos ha pasado Y ahora Hay que pedir explicación Y sobre todo Una información clara Exhaustiva Detallada Y urgente Pensando especialmente En estas personas En las familias Que han sido señaladas Incluso Como los causantes Del tráfico de armas Y de sustancias ilícitas Pero como se explica Que la fuerza pública Cumpla su rol Si ahora se encuentran Fusiles Granadas Eso no son Lo que Se les pudo haber acusado A estas familias Estas familias Son víctimas Víctimas de un maltrato A propósito De una circunstancia En la que tienen Sus parientes en prisión Y ahora están rogando Una explicación mínima Que tampoco se las proporcionan Bueno Sí Bueno Nosotros somos Una organización Dentro de una alianza Contra las prisiones En el Ecuador Y estamos levantando Información Para Trasladar Toda esta situación De forma directa A entidades internacionales De Naciones Unidas Y del sistema interamericano Pero también Para desarrollar Acciones al interior Ahí hay una serie Y eso hablábamos ayer Con la Defensoría del Pueblo De acciones incluso judiciales Que se tienen que desprender De esta situación Es tan monumental Lo que ha pasado En términos graves En términos Negativos Y adversos a derechos Que no pueden Dejarse pasar Nuevamente Lo que nos ha pasado Usted ha hablado Con los familiares ¿Qué les dicen ellos? ¿Están desesperados? Dicen que Sus familiares Todos Al Estado ecuatoriano Una respuesta Esperemos también Que ellos Le hagan un seguimiento Al caso Y que no se vuelven Los laboreles Pues si lo hacen Puede que la próxima ocasión Que haya una crisis penitenciaria En el Ecuador Sea más fuerte Que esta Que todavía no termina Porque no terminaremos Hasta que hasta la última persona Haya sido confirmada Por sus familias Que se encuentra Bien O que bien falleció Y que se den Los datos Estos específicos Los ecuatorianos Los ecuatorianos De 300 De 300 O más Una de las cadenas Con tal Y que no se den De la misma manera De la misma manera De la misma manera Que te suscribas Que actives la campanita Y que nos dejes Tu buen like Y tu comentario Recuerda que con tu like Es la única forma De romper el cerco De que nos intentan imponer Somos Radio Face Tu amigo Jorge Bonilla Se despide por ahora Nos vemos en la próxima ocasión Esta expediente De esta sintonía Activa la campanita Para que La avisemos Cuando estemos Nuevamente al aire Ahora nos despedimos